Ok, tenemos que explicar un último concepto en lo que estábamos hablando en la última clase. En la última clase habíamos dicho, la siguiente idea, habíamos dicho que la luz infinita llenaba todo, después Allem ocultó su luz y ahí proyectó el cabr, la línea, para que a través de ella quedara dos mundos. Le explicamos que según Hasidut, Allem sigue adentro del Chum Chum, la luz infinita sigue estando adentro del lugar vacío, nada más que no se ve, no se siente, pero está igual, sigue estando, ok, no dejo de estar. Ahora tenemos que dar un paso adelante, en algo que expliqué, acá expliqué a Got el jueves, pero te lo perdiste, pero voy a tener que explicarlo igual de vuelta acá, tiene conexión. Pero no que nada, hay que saber que este concepto que estamos hablando acá, sobre el Chum Chum, sobre que Allem contrajo su luz, ocultó su luz, en realidad no es un invento de Hasidut. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir? ¿Dónde empieza el concepto del Chum Chum? El Chum Chum es que Allem oculta su luz, ¿sí? La idea empieza con el Arisbal, gran cabalista en Tzfat, en Zafed, etc., etc., y él es el que habla del concepto del Chum Chum. Su alumno, lo ve que invital, lo nombra. Él dice así, al principio la luz de Allem llenaba todo y no había lugar para la creación. Entonces Allem contrajo su luz y en ese espacio vacío proyectó una línea de su luz y un hilo, y con ese hilo y línea creó todos los mundos. Bueno, ahora sobre este mismo concepto del Chum Chum, de la contracción, tenemos que empezar a entenderlo, primero. ¿Estás de acuerdo? Tenemos que empezar a entenderlo, ¿ok? Hay que saber dos cosas. Antes del Arisbal no se hablaba del Chum Chum. No estaba el concepto del Chum Chum. Es una novedad del Arisbal. O sea, los cabalistas anteriores al Arisbal no hablan del concepto del Chum Chum. Por ejemplo, hablamos una vez en una clase de que una de las novedades del Arisbal, ante los cabalistas anteriores, es lo del Partzofim, en vez de Sephirot. No voy a volver a nombrar ahora. Me damos una de paso. Y otra es el Chum Chum. Antes del Arisbal no había concepto del Chum Chum. Por ejemplo, lo vimos yo, Cordovero, anterior al Arisbal, maestro del Arisbal, en cierto modo. A ver que el Arisbal, aparte de ser su alumno, agregué cosas nuevas. Para ellos, Asema es la fuente de todo. Y el mundo se va proyectando a partir de él. Su luz va iluminando. Y se van creando mundos. Es una idea también medio neoplatónica, esta idea. Que es que los mundos vienen del Creador y se van formando a partir del Creador, que es el centro de todo. El Arisbal dice, no, no es así. Sino, Asema tiene que ocultarse y a partir de una pequeña línea pueden empezar a formarse los mundos. O sea, lo mismo que dice el Abimo Jean Cordovero, es cierto. Pero los mundos no vienen de Asema. Los mundos vienen de la línea y el hilo de luz que él proyecta después del Chum Chum. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Es como el Big Bang, que se da totalmente a alguien que no... Es cierto, la diferencia entre el Arisal y el Ramak, es que el Ramak es David Moscheco Rodero, es que el Arisal se dice que primero hubo un espacio sin divinidad, y ahí hubo Big Bang. El Ramak dice como que ayer mismo es la fuente de Big Bang, digamos, no es literal, pero como que el Allem mismo empieza el Big Bang, ¡pum!, se crean los mundos. El Arisal dice no, no viene del Allem el mundo, sino que Allem se oculta, y en esa ocultación proyecta una luz, y de esa luz viene el mundo. ¿Ok? ¿A cuál es el punto del Arisal? ¿Qué quiere el Arisal con el Tsum Tsum? ¿Para qué me tenés que molestar con el Tsum Tsum? El Arisal quiere molestarme con el Tsum Tsum, porque él quiere explicarnos que Dios es mucho más infinito de lo que nosotros creemos. ¿Qué significa? Él dice, uno puede llegar a pensar que Dios es el Creador, y no solamente que Dios es el Creador, sino que de Dios vienen los mundos. Dice la Arisal, estás equivocado. Dios no es Creador. Dios es trascendente. Trascendente significa más allá de cualquier captación. No podés captar, no tenés cómo empezar ni siquiera, está por encima del intelecto. Por lo tanto, Él no es Creador. Creador es un concepto limitado. Creador ya significa que hay una conexión con el mundo, que de Él vienen los mundos, que Él es Creador. Lo que es que Creador ya es un aspecto específico de Allem. Allem no es el Creador. Allem es lo que es. Eso es lo que es. No hay forma de hablar de Él, no podemos hablar de Él. No podemos decir nada sobre Él. No hay lo que decir. Allem no es Creador. Para Allem ser Creador, Él tiene que ocultar su trascendencia. Dejar de ser trascendente. Dejar de ser lo que es. Y limitarse a un solo punto. Que es ser Creador. O sea que para Allem ser Creador, Él tiene que limitarse a sí mismo. Para el Ramak, podríamos decir que Allem es Creador en esencia. Para la Arisa, Allem no es Creador. Allem es lo que es. Para ser Creador tiene que limitarse a sí mismo. Es un límite para sí mismo ser Creador. No es una grandeza. Es grandeza también. Pero no es su grandeza. Es una de sus grandezas. Nada más. ¿Entiendes? Es una opción ser Creador. Pero no es lo que es. Él es más. Entonces el Arisal te hace una diferencia muy grande entre dos aspectos de Allem. El aspecto trascendente. Que es la luz infinita antes del Tsim Tsum. Y el aspecto inmanente. El aspecto que es Allem como Creador. Allem como la fuente de todo. Que de Él vienen los mundos. ¿Entienden esto? Bueno. Una vez que el Arisal nos hace esta idea. Primero que nada hay que entender primero. Esto que dice el Arisal. La vieja de Invital. El alumno del Arisal. Más importante. Él dice así. Él dice. Allem no podía crear los mundos. Cuando la luz infinita. Llenaba todo. Porque no había lugar para los mundos. Entonces ocultó su luz. Y ahí. Reveló una sola línea. Ya lo decimos esto. ¿Cierto? Pregunta a mismo la vieja de Invital. ¿Por qué hace falta que Allem oculte toda su luz? Y después revele una línea. No puede simplemente. Achicar. 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 Achicar su luz. Y que quede una línea. En vez de primero ocultar todo. Y después proyectar una línea. Ocultá de a poco. Hasta que sólo quede una línea. Pero no que tenga que ocultar todo. Y después proyectar esa línea. ¿Entienden? Uno puede. Meter algo en un molde. O sea. Yo puedo tirar. Eh. Plomo. Líquido. Dentro de un molde. Y formar una menorá. O puedo. Agarrar un pedazo. Un bloque. De plomo. Y cortarlo de a poco. Hasta que me quede la menorá. Son dos maneras. Entonces dice. Dice una vieja de Invital. El Arisa lo que dice es que. Eh. Primero formó el molde. Y después. Tiró plomo. Fundido. Por qué directamente. No. Cortaba el plomo. Hasta que quede una menorá. ¿Entienden la idea? Para qué. Ocultar y proyectar. Si se puede ocultar. Y dejar una línea. Dice no. Se hacía así. Entonces no había lugar para los mundos tampoco. Hay que entender este concepto. Entonces para entender este concepto. Hay que entender. Por qué decimos. Que cuando Hashem. Hashem. Hashem llenaba. La luz infinita. Hashem llenaba todo. No había lugar para los mundos. Creo que no hay que entender esto. Yo al principio digo. Que Hashem tuvo que hacer el Shinsumo. Ocultarse. Porque si no había lugar para los mundos. ¿Por qué? ¿Quién dice que no hay lugar para los mundos? Ponete a pensar. Hashem. Si nosotros lo encontró. Lo consideramos. A la luz infinita. Del creador. De Hashem. Como algo físico. Entonces podemos decir. Que si la luz infinita ocupa todo. Entonces no hay lugar para los mundos. Porque la luz infinita. Ocupa todo. La luz infinita de Hashem. No es física. ¿Está de acuerdo? Es. Divina. Es lo que sea que es. Hay que entender. La luz de el. ¿Por qué se usa el ejemplo de luz? Pensad en esto. ¿Por qué se usa el ejemplo de luz? Cuando hablamos de Hashem. Porque aquí tiene un especial la luz. La luz. Lo que hace es revelar la luminaria. Si la luminaria es blanca. La luz va a salir blanca. Si la luminaria es roja. La luz va a salir roja. La luz no es más que una expresión de lo que es la luminaria. Entonces tenemos que entender que la luz infinita. Es igual al creador. Igual a Hashem. Antes de ser creador. Igual a Hashem. Antes de ser creador. Entonces Hashem. ¿Qué es? ¿Es físico? No es físico. Entonces la luz que sale de él. Tampoco es física. Hashem es lo que es. Entonces la luz de él es. Lo que es. Entonces ¿por qué si está esta luz? No hay lugar para los mundos. ¿Quién dice que no hay lugar para los mundos? Los mundos son físicos. Supongo que hay lugar físico. Y la luz es divina. ¿Quién dice que no puede estar lo divino y lo físico en el mismo lugar al mismo tiempo? Entonces ¿por qué dice la Arita que no había lugar para los mundos? Esa es la pregunta que hay que hacer. Hay que entender todo desde el principio. Si la respuesta es así. Cuando uno. Hay tres maneras de que algo sea imposible. Hay que entrar ahora en este concepto. Tengo que tocar a ver. Ahí tienes. Hay tres. Dijimos que es imposible que haya lugar para los mundos. Mientras la luz infinita ocupa todo el espacio. ¿Ok? Ahora tenemos que entender qué significa que es imposible. Para entender esto tenemos que entender lo que significa imposible. Y hay tres maneras diferentes de entender el concepto de algo imposible. Bueno, voy a ver más. Pero acá vamos a usar tres ejemplos. Digamos que yo tengo una pregunta en el Talmud. El Talmud me dice que hay un caso que hay que hacer A. El otro caso que hay que hacer B. Y el caso es el mismo. Entonces yo tengo que entender por qué en este caso hay que hacer A. O por qué en este caso tengo que hacer B. Entonces una manera de responder es A. El caso A es en tal ciudad. El caso B es en la otra ciudad. Por eso la ley es diferente. Hipotéticamente. De repente viene una baraita. Un pedazo de mi snack que va afuera. Y nos dice. No, esta no es la respuesta. ¿Por qué? Porque en la baraita está escrito X. Entonces la respuesta no es buena. La respuesta esa es imposible. ¿Ok? Ese es un primer tipo de imposible. Tu respuesta es imposible porque hay una baraita que contradice tu idea. ¿Está bien? Después tenemos otro tipo de cosas. Tenemos una cuenta matemática. Una cuenta matemática. Yo quiero llegar a tal conclusión. Y digo. Ah, para llegar a tal conclusión lo que voy a hacer con tales números. Y veo que no funciona. Con esos números no llego. Entonces con esos números es imposible llegar a ese resultado. Otro tipo de imposible. Y después hay un tercer tipo de imposible. Ahora vamos a ordenarlos todos. Que digamos. Volvemos al primer caso del Talmud. En este caso hay que ser A. En otro caso hay que ser B. Yo te voy a decir una respuesta. Por ejemplo. A. En el caso A es porque estamos hablando de un lugar que la gente se viste de rojo. En el caso B es porque la gente se viste de azul. Esa respuesta también es imposible. ¿Por qué? Porque no tiene sentido la estupidez que estás diciendo. O sea, en ningún momento la diferencia entre los colores de la ropa de la gente. Se me puede llegar a ocurrir que haga una diferencia en una ley talmudica. No tiene nada que ver. Entonces el primer tipo de imposible es un imposible. Que es porque hay algo que no me permite dar la respuesta. Algo externo. En el segundo tipo de imposible es imposible porque la cuenta no da. Porque no puede ser. Pero en los dos casos podría decirse que tal vez es así. Nada más que hay algo externo que no me deja que sea así. En el tercer caso, el imposible es porque es ridículo. El imposible ni siquiera empieza. La idea, por la diferencia de colores, ni siquiera es una idea. No entra en el mundo de los argumentos desde un principio. De Jadjila. No entra en el mundo de los argumentos. Los primeros dos son argumentos. El primero es imposible porque hay algo que no me lo permite. El segundo es imposible por las leyes de las matemáticas. Pero el tercero es imposible porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es ridículo que pienses en una cosa así. Ahora tenemos que volver a entender el chintzún. El chintzún es necesario porque cuando la luz trascendente ocupa todo el espacio, decir que Dios puede ser creador es imposible porque es ridículo. Como en la tercera parte. Cuando nosotros decimos que Hashem no puede crear los mundos. Cuando su luz ilumina todo y no hay lugar para mundos. No es que no puede porque Hashem no puede. Hashem puede. Poder puede. Entonces, ¿qué decimos que no puede? No puede porque no tiene nada que ver. Acá estamos en la trascendencia. Estando en la trascendencia, no hay lugar para un Dios inmanente. Acá hay un lugar para un Dios trascendente. En esto estamos ahora. La inmanencia no es una grandeza. Es como una limitación. Entonces existe una imposibilidad. No hay imposibilidad en el sentido de que Dios no puede. Dios sí puede. Pero en el mundo de la trascendencia no hay lugar para la inmanencia. Esto no tiene nada que ver. Bueno. Más o menos entendíamos. No pudiéramos. No pudiéramos. ¿Cómo que nosotros pudiéramos? No entiendo. Que podríamos vivir en la fuente. No, no es cierto. Yo estoy diciendo, no es así. No es que nosotros no podríamos vivir en la fuente. Hashem es infinito y puede hacer lo que quiere. Por eso podríamos vivir en la fuente. Pero la luz inmanente todavía ni siquiera fue pensada. en ese nivel. O sea, vamos a darte un ejemplo. Voy a dar un ejemplo para que entiendas. En la cabala está traído así. Que la luz inmanente que crea el mundo, la del caos, la de la línea. Sí. Tiene 10 sefirot. En esa 10 sefirot se crea todo el mundo. Ok. Esto es la luz inmanente. La luz inmanente son 10 sefirot. Ahora, en la luz trascendente hay sefirot infinitas. Y hay mucho más de 10 o mucho menos de 10. Y tienen otros nombres que sefirot que no existen y que sí existen. Y hay una sefirot que se llama Pluchu, no la que se llama Chiqui. En la trascendencia, la opción de Dios creador es sólo una opción más dentro de la infinitud de opciones. Nos da que en la trascendencia, el nivel de Allem como es. Allem, no decimos que él puede crear mundos porque puede. Sino en el sentido de que Allem es totalmente perfecto. Por lo tanto, puede hacer todo. Entonces, la posibilidad ahí de hacer las cosas, no es que de verdad está el potencial para hacerlas. Sino que nosotros no negamos nada de ese nivel. Decimos que todo puede hacerlo, todo puede no hacerlo. Todo, todo, todo y nada, nada. ¿Entiendes? Ahí hablamos de la perfección absoluta. Entonces, de ahí no se pueden crear mundos porque no hay potencial todavía para crear mundos. Pero tampoco decís que de ese nivel no se pueden crear mundos. Porque ese nivel es perfecto. Entonces, en el sentido de vos hablás de todas las posibilidades están. Pero no es que están en la práctica. Sino que están porque Allem es perfecto. Entonces, no podés decir que no están. Lo mismo que quiero decir. No podés decir que no están. Estás limitándolo. Pero decís que están, si decís que están, entonces también estás. Si no decís una de las dos, sos un hereje. ¿Por qué? Pensá. Si no decís que en ese nivel, que Allem no puede ser creador, sos un hereje. Él puede. Si no decís que Allem sí tiene el poder de ser creador. Significa que antes de la creación Allem no estaba solo. Sino que estaba él y su poder de ser creador. Y el poder de esto y el poder de lo otro y el poder de lo otro. El poder, el poder, el poder. O sea que había multiplicidad. Y que Allem no es uno. Sino que es muchos. Muchos poderes. Y él es uno. Ah, entonces me vas a decir que había solo uno. Entonces no había ningún poder todavía. Ah, pues es que Allem le falta algo. Pues un hereje. ¿Entendés? La vuelta que había que hacer. Como dice el libro de la llave. El libro de la llave dice así. Dice que en Lorenzov. Dicimos yediata shlila yediata jiu. Shlilata shlila. Shlilata shlila. Shlilata jiu. Dicimos que ahí. Negamos. Ah, pensaba un segundo. El idioma como es. Si su poder es finito y su poder es infinito. Negamos en él lo positivo. Y negamos en él lo negativo. Negamos en él todo. O sea, no decimos que eso significa negamos. Que no decimos que hay algo que no puede. No hay algo que no pueda. Entonces él puede crear mundos. Pero si decís que ahí ya está el poder de crear mundos. Entonces Allem no es uno en ese nivel. Sino que ya tiene poderes diferentes. Entonces no decís eso tampoco. Pero tampoco decís que no puede. No podés decir que no puede. Ok, ya lo repetí muchas veces. Entonces en la luz trascendente no hay lugar para la luz inmanente, para la creación. Porque ahí estamos en la trascendencia. Todo es absoluto. Entonces para que se revele una sola faceta del creador hay que ocultar toda su luz. Ocultar la trascendencia. Y ahí le das lugar a la inmanencia. Es como decir. Es como decir. Los dos caras de la moneda. O ves una o ves la otra. ¿Entendés? Por eso lo único que hice era la misma mitad. Ayer no podía ocultar de a poco y dejar un hilo. Son dos caras. Son dos caras. El dios trascendente y el dios inmanente. La mente de monstruo no puede captarlo al mismo tiempo. No puede haber un poco de trascendencia y un poco de inmanencia. O una o otra. Nuestra mente puede captar o un lado o el otro lado. No puede captar los dos. Es como podemos decir incluso lo siguiente. Que el chintzún ni siquiera pasó. Podríamos decir. Sino que... El chintzún es una consecuencia obligatoria del hecho de que se revele el poder de creación. O sea, cuando se revele la inmanencia, automáticamente dejas de ver la trascendencia. Pues esto que dice el que se ocultó su luz trascendente para revelar tu luz inmanente. Podríamos decir que en realidad es automático. En el momento que se revela su luz inmanente, automáticamente se forma un chintzún. Y ya no podés ver la trascendencia. ¿Entiendes? Es como decir que no es que cuando yo di vuelta a la moneda, no solamente vi el otro lado, sino que oculté el otro lado. Es lo mismo. Es lo mismo. No es que primero vi esto y después oculté esto. Primero oculté esto y después vi este. Las dos cosas están al mismo tiempo. Es como cuando la persona se da vuelta la manga. Si yo me doy vuelta la manga, entonces automáticamente se ve el otro lado de la manga. Entonces allí también, ayer, al hacer el chintzún, se pliega la manga. Entonces oculta su trascendencia. Al ocultar su trascendencia, automáticamente aparece la inmanencia. Aparece el otro lado. A mi tampoco me... Yo tampoco tengo la ciudad cerrada en la cabeza, que sepa. ¿Está bien? Estoy tratando de preguntar todo al mismo tiempo que te hago, ¿eh? Así que... Que no creciera totalmente, sabrás perdonar y de a poco lo vamos a entender juntos. ¿Ok? Ok. Entonces... Vamos a terminar con esta idea. Estamos tratando de entender el chintzún. Ah, ok. Tenemos que hacer pausa. Pero tenemos que entender el chintzún para poder entender entonces después un paso más adelante. Como los mundos no existen un paso más adelante. Tengo dos cosas que explicar. Vamos a ver. La próxima clase. La próxima clase. Lo que quiero ver es la idea del chintzún. De que el chintzún no es real. El chintzún dice que en realidad la trascendencia sigue estando acá. Y no es que se ocultó, sino que no se ve más, pero sigue estando acá. Vamos a ver, a través de la historia, cómo la idea fue desencadenándose hasta llegar al chintzún. Porque ya hay discusión anterior entre diferentes cabalistas. Si el chintzún es real o no. Vamos a ver en la próxima clase que ya está haciendo. Hay diferentes discursiones entre cabalistas sobre el chintzún. Vamos a ver cómo funciona. Seguida adelante. Bueno, vamos a ver. Sí, bien.